Después de confirmar el fin de su relación de más de dos décadas con William Labby, Elizabeth Gutiérrez no solo ha dejado ver su corazón herido, sino que también ha expresado sentirse intranquila. Aunque se mostró serena durante una entrevista exclusiva, la actriz reveló estar un poco angustiada por su hijo mayor, Christopher, quien decidió irse a vivir con su padre. En la mencionada entrevista, Gutiérrez compartió, «Mi decisión fue basada en lo que yo sé, sabemos los dos, no cuando la gente quería que yo tomara una decisión. Mis decisiones son solas, yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que me ven en paz y feliz porque sé que no pude dar más, siempre aposté por mi relación», manifestó el 9 de abril. Sin embargo, según reveló una amiga cercana a la pareja, Gutiérrez está sumamente preocupada por la relación de Levi con su hijo Christopher, quien decidió vivir con su padre. Menciona que Elizabeth teme que Levi esté tratando de influenciar a Christopher con actividades poco apropiadas para su edad, como salir con mujeres y beber alcohol. Incluso mencionan que han sido vistos juntos, padre e hijo en autos lujosos a alta velocidad, e incluso acompañados de mujeres diferentes a sus parejas. El público recordó que se viene hablando de un problema con el consumo de alcohol por parte del cubano, es por ello que su madre teme que asuma también estas conductas, siendo que es un joven de apenas 18 años. Ante esta situación ha surgido una especulación en la opinión pública. Algunos apoyan a Gutiérrez, considerando la fama de mujeriego de Levi, mientras que otros sugieren que la preocupación de Gutiérrez podría estar exagerada. Sin embargo, si los informes son verídicos, parece que la actriz está decidida a proteger a su hijo de influencias negativas. Según informa una revista, la actriz está viviendo actualmente con su hija de 14 años en un apartamento en Miami, mientras que Levi reside con Christopher, de 18 años, en la casa que solían compartir como pareja. Tras la separación, Christopher optó por quedarse con su padre para no sentirse solo, mientras que la hija menor se quedó al lado de su madre.